Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir, la dura Dura, 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 dura Dura, manda arriba porque tú te ves bien Dura, mamadita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, como quieres Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Yo como Argentina, tú metelo en Buenos Aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás hermosa Te arrastré en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Tienen un material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura, manda arriba porque tú te ves bien Dura, mamadita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, como quieres Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, dura, dura Me gusta como huevo y te ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me deje en esa curva, le doy pam, pam Cuando tú recetas, no se está pa' tu mente Me gusta como huevo y te ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me deje en esa curva, le doy pam, pam Y esa redumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle Le mullo a que se calle Saluda pa' la nena que es paradiso en la calle Como tú te llamas, ve donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el agoroto Tienes el toque, toque, toque Senté, senté cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Estás dura, manda arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamadita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo, ponme quieta Estás dura, yo te doy un veinte de diez Estás dura, dura, dura Tú tienes el sal, otra como tú, a mí no hay Venga, te dale, ponme el pie Tú tienes el sal, otra como tú, a mí no hay Venga, te dale, ponme el pie Tú tienes el sal, otra como tú, a mí no hay Venga, te dale, ponme el pie Tú tienes el sal, otra como tú, a mí no hay Venga, te dale, ponme el pie Redumbando la bocina del seguro Tiro de tarita y el disco duro Ulvi Rome, que me está ligando sin sombra Dura, dura, dura Lo que sé Tiro de tarita y el disco duro